Mamá, ponle el descongestivo nasal ahora y el analgésico se lo das, ¿tienes todo? Sí, tranquila, tengo todo lo que hace falta. Consulte al farmacéutico, muy majo, por favor. Mamá, ¿que entró ya a la reunión? Para el resfriado de los niños simplifica con Frenadol Junior, un solo medicamento para tratar estos síntomas del resfriado. Pero bueno... Frenadol Junior frena eficazmente síntomas de la gripe y del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.